Siento que se aguanta Una vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportaba sensiles Tal vez algún desprez Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida Solo importas tú Entre tanta red Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Da igual si tengo corona Solo importas tú O sea, sin tu lugar Y he puesto a otra Era solo parte de este juego Y mientras yo jugaba Solo importas tú Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Solo importas tú Solo importas tú O sea, sin tu lugar O sea, sin tu lugar